¡Hola a todos! Bienvenidos para revisar nuevos carros diecast de Hot Wheels, para tener unas carreras muy emocionantes en un enorme circuito. Quédense a este video súper entretenido, con velocidad, acción y sus grandes choques, y veamos cuál es el más rápido y el campeón. ¡Comencemos! Coleccionistas de carros de metal y aficionados a carrera, les presento nuevos carros de Hot Wheels, que son los Races Bears. Chequemos el primero, que es de la serie Marvel. Aquí apreciamos este hermoso modelo. Y en la parte de atrás, otros carros de esta serie. Aquí viene, te presento a Capitán o Capitana Marvel. La heroína ha llegado con su traje clásico azul y rojo. Me encanta el fuego en los ojos, también en el cabello. Con un hermoso carro estilo nave espacial, inspirado en el Juan Jet de las películas. Con rines anaranjados metálicos y doble turbina. Continuamos con el siguiente modelo, que también es de la serie Marvel. Su fotografía nos muestra a este superhéroe, haciendo un derrape. En la parte de atrás tenemos un nuevo carro, que muy pronto lo estaremos revisando. Aquí lo tenemos, te presento a Rocket. Uno de los protagonistas de las películas Guardianes de las Galaxias. Con una expresión intimidante, listo para las batallas. Su carro está bien chévere, porque tiene forma, estilo de su nave espacial. Aquí miramos como los colores y la parte de enfrente es similar de esta famosa nave, el Milano. Déjame saber si ya has visto estas películas. Veamos al siguiente modelo, que es de la serie Star Wars. Aquí apreciamos la bonita tarjeta de este personaje famoso. En la parte de atrás tenemos más carros de esta serie. Muy bien, saquémoslo de su paquete para poderlo revisar. Aquí lo tenemos, te presento a Luke Skywalker. Que ha llegado con su traje naranja y un bonito casco que combina con su carro. Que está basado en la famosa nave, el X-Win. Con cuatro prepulsores y doble armamento a los lados. Déjame saber si te gustan las películas de las guerras de las galaxias. Veamos el último corredor, que es de la serie Disney. Me encantan el paquete de los Races Birds, porque muestran al carro como si estuviera corriendo dentro de una pista de Hot Wheels. Y en la parte de atrás tenemos otro carro de esta serie. Te presento a Jack Skellington, el protagonista de las películas. La pesadilla antes de Navidad, con su traje clásico negro con franjas blancas. Me encanta el extraño carro de Jack, de color verde, blanco en frente, posiblemente es nieve. Y las llantas traseras, tiene estilo de orugas. En la película, él aparece, conduciendo un vehículo similar. Déjame saber si ya has visto esta movie. Cuatro nuevos Races Birds que hemos revisado. Oh, la primera fue Capitana Marvel, continuando con Rocket. Luke Skywalker y Jack Skeleton. Déjame saber, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál ha sido tu favorito? Arranca motores, con los nuevos Races Birds. Para enfrentarse en la super montaña y bajar a una gran velocidad. Y pasar por la primera media curva para sumar su primer punto. Continuando la batalla, a la siguiente vuelta y llegar a dos. La carrera continuará por la tercera bajada, donde encontramos el checkpoint número tres. Continuando con el siguiente camino, con curva, para llegar a cuatro. Los corredores que cruzan la línea de la meta, estarán sumando cinco. Y un extra punto al ganador. Veamos cuáles son corredores que suman más, para ser el gran campeón. Y recordemos, cambiarán tizona de arranque, para que todos tengan las mismas posibilidades. En la primera batalla tenemos a Rocket. Y Luke Skywalker, empezaré enfrente. Races Birds arrancan en una gran velocidad. Rocket, toma la delantera. Según lugar es para Jack. La batalla continuó. ¡Wow! ¿Qué ha sucedido? ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Es un Jedi que se lleva la victoria. Veamos la repetición con las multicámaras para ver qué ha sucedido. Aquí los tenemos. Arrancan a la misma vez. Y el puntero es el mapache. Capitán Marvel hasta atrás. Llegando a la primera curva. Y pactan a Raku. Una vez más, pero el control se va para afuera. Y el Jedi aprovecha para rebasarlos. Y tomar las curvas perfectamente. A una gran velocidad. Continúa avanzando. Jack en segundo lugar. Luke Skywalker acaba de llevarse la primera carrera. Aquí tenemos a Esqueleto. Y la Capitana que también ha llegado. ¡Qué mala fortuna para Rocket! Que perdió el control y no logra recuperarse. Y solamente suma dos puntos. Tres corredores llegan hasta el final para sumar cinco. Pero el ganador que suma más es Luke Skywalker. ¡Felicidades! Siguiente batalla. Ahora tenemos a Jack Skellington adelante. Y Rocket se recorre al siguiente carril. Corredores arrancan a una gran velocidad. Piloteando por el segundo sendero. Van a entrar a gran velocidad por la segunda curva. Me parece que un corredor se ha quedado. Impactos, choques. Jack adelante. ¡Wow! Una sorpresa. Veamos una repetición con las multicámaras. Aquí los tenemos. En la media curva. Jack toma la punta. Segundo lugar para Rocket Raccoon. Que acelera. Pero va en la línea exterior. Hasta atrás a Luke. Que pide el control. Se desparrama. Rocket busca un espacio. Pero es bloqueado por Jack. Ahora Capitán Marble. Impacta al mapache. Y parece que lo ayuda. Porque empieza a tomar velocidad. Jack se va de lado. Jack pide el control. Rocket mira un espacio. Y lo rebasa. Para llevarse la victoria. ¡Wow! Una gran batalla. Por aquí ha terminado Luke Skywalker. Que sale volando. En su carro. Nave espacial. ¡Qué mala fortuna para Capitana Marble! Que no logra cruzar la línea de la meta. Tampoco Jack Skellington. El ganador de esta batalla. Ha sido Rock'n Raccoon. ¡Felicidades! Tres corredores empatados en puntos. Veamos la siguiente batalla. Donde le toca empezar a Capitán Marble. Adelante. Y a su lado. Jack Skellington. Batalla de carreras entre Disney, Marble y Star Wars. Capitana. Adelante. Ahora Jack lo alcanza. Impactos. Choques. Uno se ha volteado. ¡Wow! ¡Qué gran carambola! ¡Veamos la repetición! Luke Skywalker se ha quedado. Tuvo un mal arranque. Pero ahora empieza a acelerar. Y una gran batalla por el primer lugar. Entre Capitán Marble y Jack. De atrás. El Jedi. Impactando a la heroína. Que se va de lado. Jack también choca contra ella. Rock'n Raccoon es atrás. Capitán Marble es impulsada. Jack choca. Y queda fuera de la pista. Y el piloto Jedi también se voltea. Una gran batalla. Todos han llegado a la última vuelta. Y los cuatro suman cuatro puntos. ¡Felicidades! Las batallas continúan siendo muy emocionantes. Los cuatro corredores tienen posibilidad de ser campeón. Veamos la última carrera. Con Luke Skywalker adelante. Y a su lado Capitán Marble. Raceverse arranca en una gran velocidad. Luke Skywalker adelante. Ahora tiene problemas. ¡Wow! Se ha recuperado. Dos punteros. Mano a mano. Lado a lado. ¡Wow! Un corredor se ha quedado. El corredor galáctico llega hasta el final. Vamos a repetición con los multicábanas. Aquí los tenemos. Rock'n Raccoon. Impacta. A Luke. Que se va de lado. Después se vuelve a meter al carril. Para enfrentarse a Capitán Marble. Mano a mano. Lado a lado. Y en la línea exterior. Luke Skywalker. Acelera. Y toma la delantera. Capitán Marble. Se va de lado. Casi se sale. Luke Skywalker. Cruza la línea de la meta. ¡Wow! Una carrera muy peleada hasta el final. Por aquí terminado. Racco. Que no logra llegar al cuarto checkpoint. ¡Qué mala fortuna! Pero sí lo hizo. Jack Skeleton. Por aquí terminó. Capitán Marble. Que no logra cruzar la línea final. Pero sí lo hizo. El Master Jedi. Luke Skywalker. Que suma el mayor número de puntos. Y se convierte en el gran campeón. ¡Felicidades! Segundo lugar. Para la Capitana Marble. Y Jack Skeleton. Y felicitaciones también a Raccoon. Por un gran espectáculo de carreras. Veamos una carrera extra. Para celebrar al campeón. Con tres corredores más. De las guerras de las galaxias. Como el Mandaloriano. Darth Beta. Y Chewbacca. Corredores galácticos arrancan en una gran velocidad. Luke Skywalker toma la punta. Darth Vader se acerca. Impactos y choques en la zona de atrás. El puntero se desparrama. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Ahora el Mandalorian lo alcanza. Veamos la repetición con el Multicábanas. Aquí los tenemos. Un arranque perfecto. Donde los cuatro corredores van muy rápido. Chewbacca se está quedando. Llegan en la curva. Y una gran batalla por el segundo lugar. Donde el Mandaloriano bloquea a Darth Vader. Y el puntero. Luke Skywalker lleva mucha velocidad. Se desparrama. Se queda parado. Mandaloriano lo alcanza. Lo impacta. Se va para afuera. Chewbacca también pide el control. Y termina afuera. El Mandaloriano le queda el camino libre para cruzar la línea de la meta. Un gran espectáculo de velocidad con los corredores de las guerras de las galaxias. Por aquí ha terminado Darth Vader que salió en la media curva del tercer checkpoint. En la siguiente vuelta encontramos a Chewbacca y Luke Skywalker. Y el ganador de la carrera extra es el Mandaloriano. Felicidades. Gracias a todos por haber mirado este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó por favor hazle un clic en me gusta. Pulgar para arriba. Porque nos ayuda a seguir creando videos. Y para no perderte ninguno de los torneos suscríbete. Y no se te olvide de dejarme saber cuál ha sido tu carro Daikas Raceverse favorito. Aquí les dejo unos videos muy entretenidos. Hasta la próxima.